Ella ha visto algo bueno en mí, colores donde yo veo gris, ven flores en una cicatriz. Visto por su bola de cristal, no hay nada que yo pueda hacer mal, siempre seré su samurái. Ella es agua, puro manantial, aire cuando olvido respirar, no teme de mi oscuridad. Ella ve lo bueno en todo, cuando me cubra el lodo, ella me vaya con su luz. En un mundo de fragilidad, no importa cuánto es de tropezar, siempre y cuando tenga su amor, queda tan claro que ella es lo largo para mí. En un mundo de fragilidad, no importa cuánto es, siempre y cuando tenga su amor, queda tan claro que ella es lo mejor para mí. No importa cuánto es, no importa cuánto es, no importa cuánto es. Ella ha visto algo de aquí, color es donde yo voy a gris, es todo, todo para mí.